Gracias, diputados Rodríguez. Gracias, diputados. Porque se ha dicho que este proyecto tiene sanciones draconianas, debo decir que son las sanciones impuestas por el procesal laboral que fue aprobado. Se ha dicho que se cierran negocios y lo que no se dice es que la posibilidad de cerrar negocios está vigente en la ley orgánica del Ministerio de Trabajo. Se dice que se va a mandar a traer a los empresarios con policía. Lo que no se dice es que ya eso también está en la ley orgánica del Ministerio de Trabajo. Y se habla del registro de reincidentes como si fuera un registro de delincuentes y nada más alejado de la verdad. Porque no se puede tratar a una persona que hace una infracción por una vez igual a una persona que hace infracciones reiteradamente. Pero en todo caso, yo debo decir que por la seriedad de este asunto, que por la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo y que otros compañeros también participen, yo no me opondrían a que este proyecto regrese a comisión y se pueda discutir. Sin embargo, sí considero que devolver a comisión debe ir con plazo para que regrese también al mismo lugar en que está actualmente. Porque es muy doloroso que compañeros que han participado en la discusión de este proyecto, y me refiero concretamente al compañero Guevara Gut, salgan ahora con argumentos nuevos que no fueron dichos durante la discusión. Entonces, repito, por la seriedad de este asunto, por las buenas intenciones que nos mueven a todos, incluyendo a don Otto, no me opondría a eso siempre y cuando volviera el proyecto al mismo lugar y que se fuera con plazo. Gracias compañeras y compañeros.